Hola a todos, mi nombre es Luisina Golossetti de la Fundación Iniciativa. En este video vamos a hablar sobre las patentes y los modelos y diseños industriales. Las patentes son protecciones que se establecen sobre inventos. Inventos que deben ser novedosos y no deben tener antecedentes. El objetivo de estas patentes es poder proteger una invención a la vez que la misma pueda ser difundida en la sociedad para poder promover el desarrollo técnico y científico. Las mismas deben estar inscritas en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el INPI. Además, para hacer este trámite deben ingresarse determinadas condiciones. Por ejemplo, una hoja técnica, un dibujo y una especificación de las características de este invento. Luego de un análisis exhaustivo, el INPI otorgará este certificado o patente protegiendo la propiedad de este invento. En cuanto a los diseños o modelos industriales, lo que se busca es la protección de un determinado diseño estético de un producto. Las mismas tienen una protección aproximada de 15 años, también son registradas en el INPI, pero tienen algunas características. Como también las patentes, solo la protección incluye todo el área de Argentina, pero tiene una protección de 6 meses de inscripto en Argentina para poder inscribirlas en el exterior. Y cualquier ingreso de una inscripción de una patente similar en este periodo será rechazado cuando sea presentado por un tercero. Lo mismo pasa cuando presentamos estos productos, por ejemplo, en ferias. Tenemos 6 meses desde la presentación de nuestro producto en feria hasta inscribirlo con el objetivo de que cualquier persona que quiera inscribir una patente similar en este lapso no lo pueda hacer. Así que, en el caso de que tengas un producto novedoso o un diseño especial, te recomendamos registrarlo. Cualquier duda, no dudes en inscribir a la Fundación Iniciativa, quienes a través de la incubadora de empresas Iniciativas te podrán ayudar. Esperamos verlos en el próximo video. Muchas gracias.